El Bhagavad Gita Canto del Señor Capítulo décimo segundo Yoga de la devoción Arjuna 1. Entre todos aquellos hombres que te adoran, oh Krishna, dime. ¿Quiénes son los mejores devotos? ¿Los que te adoran en tu forma física, como Dios manifestado en forma humana, o aquellos que te adoran como luz pura en tu forma imperecedera? Krishna. 2. Aquellos que me entregan las riendas de su vida, adorándome continuamente con su amor, teniendo en mí una fe inamovible, estos son los que yo considero como los mejores devotos. 3. Mas aquellos que aman al eterno, infinito e imperecedero, como mi forma y manifiesta, la energía omnipresente que estando más allá del pensamiento no puede ser abarcada por la mente humana, el constante e inmutable. 4. Aquellos que llevando una vida en armonía con su mente controlada, amando por igual a todas las cosas que existen, regocijándose en el bien de todas las criaturas, en verdad, también vienen a mí. 5. No obstante, ardua es la tarea de aquellos cuya meta a alcanzar es mi forma y manifiesta. Porque el camino que conduce a este estado es muy difícil y duro para aquellos mortales que pretendan conseguirlo. 6. Mas aquellos para quienes yo soy su fin supremo y me entregan las riendas de su vida, ofreciéndome los frutos de todas sus acciones. 7. Aquellos que, con amor puro, meditan en mí y me adoran, muy pronto quedan libres de las influencias del océano de Maya. Ya no son muertos en vida, pues libres están ya de la muerte, al entregarme su vida a mí. 8. Pon todo tu amor únicamente en mí y entrégame tu mente. De este modo, en verdad, encontrarás en mi vida eterna. 9. Mas si no te resulta fácil entregarme tu mente, entonces intenta entregármela mediante la práctica del yoga de la concentración. 10. Si no te resulta fácil concentrarte, ofréceme todos tus trabajos a mí. Tan solo tratando de servirme con todas las acciones que haces, te será posible alcanzar la perfección. 11. Incluso, si hacer esto te resultase difícil, haz entonces que la devoción por mí, sea tu refugio. Entrégame los frutos de todas tus acciones, sirviéndome con devoción y humildad en tu corazón. 12. En verdad, la concentración es mejor que el mero esfuerzo, y aún mejor que la concentración es la meditación pero aún por encima de la meditación está la entrega por amor, en servicio desinteresado, porque la consecuencia de la entrega es paz. 13. El hombre de buena voluntad que muestra simpatía y compasión por todas las criaturas, que libre de todo egoísmo, ya no concibe pensamientos como yo o mío, dotado de una paz estable, permanece en armonía tanto en los momentos de placer, como en los de desdicha, manteniendo una actitud continua de perdón hacia toda ofensa. 14. Un yogui de estas cualidades, siempre esforzándose con determinación en la práctica del yoga, al tiempo que alegre y complacido, que concentra su mente y su visión interior en mí, este hombre en verdad me ama, al igual que yo le amo a él. 15. Aquel que nada ni nadie le perturba, siendo a su vez fuente de paz para los otros, aquel que está más allá de las emociones, el odio y el miedo, este es también mi amado. 16. Aquel que está libre de las atracciones y promesas del mundo, que es puro y sabio, siendo consciente de todo lo que hace, sin verse afectado por la naturaleza cambiante de la dualidad, y que, dejándose llevar y confiando, ofrece todos sus trabajos a Dios y no a él, en verdad, este hombre a mí me ama y yo le amo también. 17. Aquel que no siente atracción ni repulsión, que ha renunciado a los logros personales y la obtención de bienes, que, estando más allá del bien y del mal, ya no se queja por nada, agradeciéndome todo con su amor, a este hombre yo le amo en verdad. 18. El hombre que, sin hacer diferencias entre sus amigos y sus enemigos, los ama a todos por igual, cuya alma permanece inalterable tanto en el éxito como en la desgracia, habiendo superado ya todas las experiencias sensoriales de frío y calor, placer y dolor, libre ya de las ataduras de los apegos. 19. Que permanece inalterable tanto en la infamia como en los alados, sumergiendo su alma en el silencio, cuyas riquezas no son de este mundo, y siendo feliz con lo que tiene, agradeciéndomelo con su amor, en verdad, este hombre gana mi amor, y así lo obtiene. 20. Pero aún mucho más queridos para mí son aquellos que, teniendo fe y amor, me consideran como su fin último. En verdad, aquellos que escuchan mis palabras de verdad, con el corazón abierto, y beben de las aguas de la vida eterna, me son entrañablemente queridos. Nota del traductor. 63 Bhakti Yoga. Este es el camino por el cual se llega a la liberación. El devoto adora a una divinidad manifestada en forma humana, o sea, un Sadhguru o maestro perfecto. El devoto, el Bhakta, le entrega su amor de forma incondicional, sirviéndole de por vida.